Ahora, Oji. Novas de la Mundo, simple reportada en el EFN. La AAU lanza su emisión prima a Marte. Dudes de Julio, du mil dudes. La emisión prima a Marte para la Amiria Sarabia Unida es en Vía Post-Unionera Sucedosa en Japán. La sonda espera ya es lanzada sur un roqueto de la puerta espacial Atanagashima y ahora lo fa un viaje de 500 milión kilómetros per estudiar la clima de la planeta Roja. Du atentas precedente para lanza la sonda en la semana pasada ya es cancelada por causa de mal clima sur la Terra. Espera va a arriba en febrero du mil dudesun, coaviniente con la aniversaria o cinco des de la forma y de la AU. Sara Amiri, la ciencista chef de la Projeta, ya parla sur sua stímula elegeri en vide la ascende de la roqueto tra la cielo. Elie dice que la efeto a sua país va es la mesma como lo en la Estados Unidos de América cuando la poplala ya regarda la arriba de personas sur la luna a cinco desun años ante ahora, anche adudes de julio. La sonda de la AU es un de tres misiones cual va de amarte en esta mense. La SOA eschina, fa la preparas final a sua vagadora surfaz. La misión SOA nomida persiste y ha enviado su alodas a la Projeta Amirati. Abrisita, me es zelosa per acompañar tu en la viagia, cluicita, lo ya tuita. La AU ave esperia limitada de designia e fabrica vehículo espacial. Malo atenta un cosa, cual sola la SOA Rusia-Europa e Barat ya sucede. Sua ingenióres, guidada par espertas ESOAN, ya produi un sonda sofisticada en sola seis años. Y cuando este satélite arriva a Marte, on previde que Lovafurni informa si en sal nova, revelante comprendes fresca sur la funcione de la atmosfera de aquel planeta. Especial, como Marte ya perde tan multe de sua aire e aqua. On regarda ESPERA como inspirante. Un projeto cual va a traer plus personas jovenes en la Amirias e tra la región árabe a aprender las ciencias en scola e universia. Ahora, oggi, es un blog ideal en lingua franca nova, publicita par la elefiniste Simon Davis su la Creative Commons a Elefant.org. Per blu-testos, segue la lias su este video. E anche segue a unelefiniste.net e considera participa en la serie. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca, pero tenila en forma fidable. Si vos trova cualquiera, per favore, lásame un comenta.